El material que acabamos de ver es terrorífico, pero forma parte de la labor de los agentes de la ley. Los oficiales de policía caminan al filo de la muerte. Cada jornada puede ser la última, ya que es imposible saber cuándo un simple operativo de rutina se convertirá en una brutal balacera con un agresor armado. Para peor, Estados Unidos ofrece un sinfín de plataformas que van desde fusiles de asalto a pistolas modificadas con una cadencia de fuego espectacular. En ese contexto de creciente criminalidad, el fallecimiento de uniformados parece casi inevitable. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos adentrarnos en dos casos brutales acontecidos en Wisconsin y Houston. Pueden parecer lugares alejados y sin nada en común, pero en las dos escenas que te mostraremos, se derramó sangre policial. Así son abatidos los agentes de la ley en la tierra del Tío Sam. Imagina estar a bordo de tu patrullero cuando recibes una llamada como la que acabas de escuchar, en la que un compañero grita por ayuda mientras es baleado por un agresor armado con un rifle. Te encuentras lejos, debes acelerar para llegar al lugar antes de que sea demasiado tarde y un amigo y colega sea ejecutado por un criminal. Son momentos desesperados donde la adrenalina y la furia corren de igual manera por tu cabeza. Eso ocurrió en abril de 2023 en el condado de Burren, ubicado en el estado de Wisconsin. Ese tranquilo lugar se tiñó de sangre en uno de los enfrentamientos más violentos jamás registrados en la zona. Desgraciadamente, el elemento fundamental para componer esta tragedia ya había sido advertido hacía tiempo. Glenn Perry, un hombre de 50 años con graves problemas mentales, una enorme colección de armamento y un odio encarnizado por los uniformados. Una combinación mortal. Desde principios de 2023, Perry tenía una orden de arresto por falta de pagos en la manutención de sus hijos a quienes rara vez visitaba. En simultáneo, el 7 de abril de ese año, el día anterior a la tragedia, el padre de este hombre se comunicó con la policía para advertir que Perry estaba en un pésimo estado de salud mental y que siempre llevaba consigo un arma de fuego. Por estos problemas es que la familia había intentado establecer un plan para internarlo y que recibiera la ayuda necesaria, pero el hombre era elusivo y solía desaparecer. La posesión de armas no es un detalle menor en este caso, ya que el protagonista tenía un historial clínico alarmante y un divorcio problemático. Aún así, pudo adquirir rifles AR-15 y pistolas 9 milímetros, entrenando a diario en el patio de su casa, como preparándose para un día especial. Esa jornada llegó el 8 de abril de 2023. La oficial Emily Breidenbach divisó el auto en el que se movilizaba Glenn Perry. Ella sabía que el hombre era requerido por la justicia por no atender a sus responsabilidades parentales. También estaba al tanto que el sujeto en cuestión estaba armado y era inestable mentalmente, por lo que solicitó apoyo al oficial Hunter Shield, quien se encontraba patrullando la zona en aquella jornada. La idea era hacer una detención en conjunto para evitar riesgos innecesarios. Desde esta cámara de seguridad podemos ver un plano amplio y abarcativo de lo que ocurrió en primera instancia. También nos permite contextualizar el evento. Todo aconteció en un tramo poco concurrido de una de las tantas autopistas de Wisconsin. Aún así, en el video se ven varios automóviles que cruzan junto a los protagonistas. Cuando Breidenbach activó sus luces policiales, Perry se aparcó a un lado de la autopista y apagó su automóvil. Parecía que el sospechoso iba a colaborar. Al cabo de unos segundos se sumó el oficial Shield, quien estaciona a su patrullero unos cuantos metros por detrás. Todo indicaba que era una detención de rutina. En realidad, era la calma antes de la tormenta. He's got a rifle. He's got a rifle. Shots fired! Shots fired! Officer down! Officer down! Officer down! Lo que acabas de ver es la cámara corporal del oficial Hunter Shield, que llegó segundos después de que su compañera Emily Breidenbach descendiera del vehículo. Glenn Perry hizo lo propio, pero sosteniendo un rifle AR-15 con el que abrió fuego sobre los uniformados. En primer lugar, abatió a la mujer policía que se encontraba a pocos metros del agresor. El material de su cámara corporal no fue liberado, ya que su muerte fue particularmente brutal. Aún así, la situación quedó registrada por Shield, quien advirtió el arma en manos de Perry y realizó un llamado de emergencia para solicitar apoyo. Son las palabras desesperadas que escuchamos al inicio de este segmento. Varios compañeros oyeron las últimas palabras del joven Shield a medida que era alcanzado por los proyectiles del rifle de asalto. El oficial de apenas 23 años trató de responder a las agresiones, pero del otro lado se encontraba un tirador experto que había entrenado durante años para este momento. Literalmente su sueño era cazar y eliminar policías, y luego de varios meses de conflictos mentales, dejó que sus deseos más oscuros se apoderaran de él. El resultado fue una auténtica masacre. Los dos policías que intentaron detenerlo fallecieron casi de inmediato, pero aún falta una imagen terrorífica que nos entrega la bodycam de Shield. Este es el momento en que Perry se acerca al cuerpo del oficial herido por múltiples impactos. No tiene compasión. Lo remata a quemarropa, en el suelo, como a un animal salvaje que se acaba de capturar. Si bien el registro no tiene audio, es impactante y doloroso. Uno de los oficiales logró herir a Perry en una de las arterias de su pierna. Es por eso que el agresor se desangró lentamente. Si bien logró regresar a su vehículo, se desplomó al suelo antes de que llegaran los refuerzos solicitados por radio. Cuando arribó el resto de la policía, el atacante aún estaba con vida, pero ya no estaba en condiciones de disparar ni su rifle AR-15, ni la pistola 9 milímetros que tenía dentro de su automóvil. Las imágenes que veremos a continuación fueron registradas por dos de los uniformados que acudieron al lugar de los hechos en el momento en que el moribundo Perry era detenido. No, 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 no. Si prestas atención, es posible ver el cuerpo desplomado de Perry junto a su vehículo. Los oficiales tomaron precauciones para cerciorarse que el hombre estaba fuera de combate y no era necesario emprender una nueva balacera que pudiera poner en peligro a transeúntes y civiles. Una vez que estuvieron seguros de controlar la situación, se acercaron hacia la escena del crimen. Los oficiales esposaron a Perry, quien yacía prácticamente inconsciente pero aún con vida. Al cabo de unos minutos, el hombre falleció, al igual que los dos uniformados a quienes atacó a sangre fría. Toda la información que te compartimos sobre el agresor fue revelada con el correr de los días y esto indignó a la comunidad de Wisconsin. Un sujeto con graves problemas mentales y un historial de violencia intrafamiliar logró acceder a armas de alto poder. No solo eso, sino que su propio entorno denunció su comportamiento errático y aún así nadie les brindó asistencia para evitar la tragedia. Para muchos la muerte de los agentes fue lamentable pero también heroica, ya que fueron ellos quienes hirieron fatalmente al agresor. De no haber sido detenido, de seguro Perry hubiera abierto fuego contra el resto de los policías que arribaron al lugar. Hoy en día estaríamos hablando de una masacre histórica. Para el siguiente caso que analizaremos en este video, tenemos que atravesar los casi 2.000 kilómetros que separan Wisconsin de Houston, Texas. De norte a sur, desde el frío del condado Byron al calor del condado Harris. El elemento que se mantiene es la violencia armada y el peligro mortal al que fueron expuestos los agentes. El 20 de septiembre de 2021, oficiales del Departamento de Policía de Houston fueron llamados a efectuar un arresto de alto perfil relacionado al narcotráfico local. El operativo se realizó en un complejo de departamentos y casas que se encuentra cerca del aeropuerto intercontinental George Bush. Los uniformados fueron hasta allí para detener a un sospechoso con un enorme historial criminal. Su nombre era The Only Dead y tenía 30 años. No era la primera vez que lo visitaban, pero en esta ocasión la justicia iba a ser mucho más dura con el malviviente debido a su reincidencia. Recurramos a la cámara corporal de uno de los agentes que formó parte del operativo en aquella fatídica jornada de 2021. El oficial identificado como Johnson golpeó la puerta de la vivienda. Según datos recabados por la oficina de policía, en esa casa se escondía The Only Dead, buscado por participar en una venta importante de cocaína y metanfetamina en la región. La cámara nos permite ver que aún era de día y que acudieron varios oficiales para el operativo. Esto último se debió a que el sospechoso en cuestión era un criminal de carrera que de seguro contaba con armamento, por lo que los agentes tuvieron que actuar con extrema cautela para evitar cualquier tipo de problema. Desafortunadamente toda esa preparación fue en vano. Luego de varios golpes e insistentes llamados, los uniformados fueron atendidos por una mujer de actitud sospechosa. Los agentes notaron la tensión de inmediato. El peligro fue en aumento. Los oficiales invitaron a la mujer a retirarse para que no estuviera en la línea de fuego en caso de que las cosas se salieran de control. No había señales de Dion, por eso preguntaron si el criminal se encontraba durmiendo o había escapado. En esta clase de operativos, el silencio es una mala señal. Significa que el objetivo logró huir o que se está preparando para emprender una agresión sorpresiva. Dion, ¿me necesitan la policía? Los policías también se percataron que la mujer miró hacia un lado antes de retirarse. posiblemente revelando el escondite del hombre al que vinieron a aprehender. Finalmente escucharon la presencia de Dion. El criminal no había huido, estaba escondido en la vivienda. Y tal como lo anticiparon desde el departamento de policía, el sujeto estaba armado, pero no con una pistola convencional. En las manos del narcotraficante había una pistola modificada, capaz de disparar con la cadencia de fuego de un subfusil o una ametralladora. ¿Si con los dipí Qur'o? Dion, es Houston Police. ¿Crees que haga esto, de Dios? ¿ Cooper! ¡Bail! 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 de repente el vecindario texano se transformó en una zona de guerra con el sonido de fuego semiautomático los policías se replegaron ante la sorpresa ni en sus peores pesadillas estos hombres esperaban enfrentarse a un criminal con ese nivel de poder ofensivo el oficial que portaba a la cámara corporal que capturó estas imágenes logró ponerse al resguardo detrás de una de las paredes de las casas desde allí abrió fuego con su pistola 9 milímetros esperando poder abatir a ledet el intercambio de disparos continuó por algunos minutos que parecieron horas hasta que los hombres de la ley lograron eliminar al agresor no sin recibir serias heridas abatir a riqueza abatir a las veias abatir es abatir a las cuatro que se ha nada abatir a la abatir a abatir a abatir a Dion Ledet yacía muerto frente a la puerta de la casa en la cual se ocultaba. El criminal no se entregó sin presentar batalla. Desgraciadamente, gracias al poder de fuego con el que contaba, pudo acabar con la vida de uno de los agentes que se presentaron para el operativo. El fallecido fue identificado como William Bill Jeffrey, quien murió prácticamente de inmediato, ya que recibió una serie de impactos a quemarropa. Por otra parte, el sargento Michael Benz sufrió varias heridas, pero logró escapar gateando de la zona de fuego mientras sus compañeros respondían las agresiones de Ledet. El resultado final parecía un campo de batalla. La acera estaba manchada con sangre y decenas de casquillos disparados. Todo comenzó como una simple visita a un traficante de poca monta y terminó con una balacera mortal. La polémica posterior al tiroteo giró en torno a la liberación de Dion Ledet y su increíble historial criminal, el cual se remontaba hasta su adolescencia. Los cargos solían repetirse, robo y venta de droga. Una y otra vez fue atrapado, cada vez en situaciones más violentas, involucrando armas de fuego y cantidades importantes de narcóticos. Entre 2008 y 2021, Ledet fue arrestado un total de 18 veces, con crímenes como hurto, ingreso ilegal a un hogar y el más reciente de todos, posesión de drogas en noviembre de 2020. En los documentos judiciales quedó registrado que la Fiscalía trató de mantener a Ledet tras las rejas, ya que no era la primera vez que caía preso por el mismo crimen. Desgraciadamente, el juez de turno le permitió volver a las calles a cambio de una fianza de entre 10.000 y 20.000 dólares. La Fiscalía intentó detener el proceso de liberación, argumentando que era un elemento muy peligroso para la sociedad, pero sus pedidos no fueron escuchados. A la luz de lo ocurrido, sus opiniones estaban más que fundamentadas. Todo indica que la masacre acontecida en Houston podría haber sido evitada por la justicia. Escuchemos el reporte periodístico realizado en El Lugar de los Hechos a las pocas horas del tiroteo. Como te indicamos previamente, el elemento clave en esta balacera fue el armamento especial que portaba el agresor. El tirador tenía una pistola modificada con un switch que la transformaba en una plataforma semi-automática, con una cadencia de fuego muy superior a la permitida en piezas de uso civil. Básicamente convierte un arma regular en una ametralladora, algo completamente ilegal en Estados Unidos. De hecho, la posesión o transferencia de esos dispositivos de conversión pueden tener una pena de hasta 10 años de cárcel, por lo que es un crimen incluso peor que la posesión de drogas. Solo en 2020, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en su división de Houston incautó 104 dispositivos, como también 11 pistolas que ya habían sido transformadas a mini ametralladoras. Por algún motivo, este tipo de diseños especiales se volvieron cosa de todos los días en Texas y es una de las grandes preocupaciones para las fuerzas de seguridad locales. Los dos casos que analizamos en esta entrega nos permiten ingresar de una forma directa a las experiencias más extremas de los oficiales de policía. Cuando una persona decide ser parte de la fuerza, acepta que su rutina esté ligada constantemente al peligro. Nunca se sabe cuándo una simple detención vial o un operativo antidrogas puede terminar en un ataque armado mortal. Si bien las bajas de policías en la línea de servicio no presentan cifras tan elevadas en Estados Unidos, lo cierto es que la tendencia se encuentra en alza. Cada año, más uniformados entregan su vida por la seguridad pública. Desgraciadamente, y como también advertimos en los casos de Dion Ledet y Glenn Perry, muchos de esos asesinatos podrían haberse evitado con el correcto funcionamiento de las instituciones. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de material y quieres que continuemos realizando análisis exhaustivos de casos policiales, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Así podrás mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Por el momento, te agradecemos por acompañarnos.